Bueno, llegamos a nuestro último etapa acerca del judismo en el segundo templo, que tiene que ver con la historia de los judíos. Y ahora vamos a entrar al periodo romano que comienza en el 63 a.C. y vamos a llegar hasta el 135 nuestra era. Ahora podemos ver que cómo se llama de que en menos de 100 años el cómo se llama? Esto empieza. Hay una revuelta en el 70. En el 70 hay una revuelta y es destruida Jerusalén. No totalmente, completamente destruida, pero sí el templo destruido. Y después hay otra hay otra revuelta a las afueras de Jerusalén, no necesariamente en Jerusalén, pero a las afueras de Jerusalén, donde totalmente el pueblo de Israel es desterrado. Ahí sí del todo es desterrado y le cambian el nombre a Jerusalén. Vamos a ver. Y ponen un cómo se llama? Hacen un templo a Júpiter, donde estaba el templo. Por eso es que hay un poco de discusiones arqueológicas a veces y la en realidad la el muro de los lamentos es muro de verdad del primer del segundo templo o es parte del muro de Júpiter. Ese es un debate que no no quiero entrar, pero es algo interesante que mucha gente ha dicho eso y también es cuando en el 35 es cuando ya se le cambia el nombre de Judea. Se le empieza a decir Palestina, o sea que no es algo no, no, mucha gente objeta ese nombre y fueron los romanos que pusieron, pero pero fue por culpa de los judíos por estar tan rebelde. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver nombres aquí. Giv Gavinho. Vamos a ver este personaje después que como vimos que los asmoneos totalmente perdieron el control de Judea. Bueno, porque Ircano y Aristúbulos querían ellos, estaban peleando ser el que tenía, bueno, Ircano era el sub sacerdote y Aristúbulos era el que quería el poder total, no solamente ser el poder cívico militar, sino también el sacerdotal. Apelaron a Roma y Roma, ¿qué es lo que hizo? Vio la oportunidad de tomarse finalmente esta región de Judea y lo hizo Pompeyo. Ok, entonces, ¿qué lo pasó? Pusieron a un gobernador que se llama Givinio, el gobernador romano para poner y como y recordemos que Aristúbulos, él se portó mal en contra de Pompeyo. Entonces, dejaron a Ircano de su sub sacerdote. Ircano, Ircano 2, Ircano 2, él vino Gavinho y lo dejó también del templo y divide a Judea en cinco distritos. Y oigan esto, y esto y esto y esto entra en la en el estudio de la de la del Cenedrín que vamos a tener después, el que el que espero hacerlo durante la semana. Givinio divide a Judea en cinco distritos, cinco distritos y cada uno de ellos tenía su propio Sanedrín. O sea que lo que nosotros hemos entendido es que antes de esto, antes del Sanedrín, sí, es algo judío, pero impuesto por los romanos. Antes de eso tenía otro nombre que lo voy a hablar cuando 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 hable acerca de la sinagoga. Pero antes de eso tenía otro nombre. Pero aquí ya después del 63 es que empieza esto. Josefo dice que Cenedrín viene de los tiempos de Moisés y recordemos que Josefo era era fariseo. Así que y quienes dominaban el Cenedrín, tanto fariseos. Bueno, los saduceos era la 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 aristocracia. Ellos dominaban el el aquí, pero después se tuvieron que obligar a las interpretaciones de los fariseos. O sea que estaba. Se acuerdan cuando Pablo también lo llevan a otro lado y lo y lo y lo están y lo están juzgando. Y él dice yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por qué? Porque siempre estaban el Cenedrín. Los Cenedrín siempre estaban en los cada distrito tenía un Cenedrín y cada y cada Cenedrín está dividido entre saduceos y fariseos. No solamente era un solo partido. Lo bueno de que los saduceos y los fariseos no era como nosotros ahora nos queremos exterminar unos a los otros. No, ellos ellos miraban esto. Esta división la miraban como algo saludable en el sentido de que se podían tomar más de un punto de vista. Ok, entonces nosotros ahora solo tenemos un punto de vista y punto. Bueno, en ciertas cosas tenemos que ser dogmáticos. La gente le ha agarrado al dogma, le ha agarrado como como miedo. Pero no. La Trinidad, lo que hablamos con Jesús Zamora, que van a ver, que les conté al principio del video de que de que voy a estar poniendo el video que hicimos acerca del concilio Nicea y concilio Constantinopla. Eso sí hay que ser dogmático, pero hay otras cosas que no. Entonces para eso tenemos el Cenedrín. Entonces de ahí y esto lo encontramos una vez más. Joséfo nos cuenta de esto en en las antigüedades de los judíos. Y acuérdense que estoy dando la 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 versión de Winston como él como él hace el la referencia 14 82 al 91. Aristóbulo escapa de Roma porque acordemos que Gavino Pompeyo lo puso de gobernador. Aristóbulo que era era el hermano de Aricano. Lo y lo 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 como lo lo que pasó. Si se recuerda usted de que de que Aricano y Aristóbulo dos estaban los dos esperando cuál iba a ser la decisión de Pompeyo. A ver quién iba a a a dejar que Pompeyo a que Pompeyo dejara como rey. Aristóbulo tenía cosas que hacer en Jerusalén y también era rey y se fue de vuelta para para Jerusalén. Entonces eso enojó a Pompeyo. Entonces Pompeyo le pidió dame da Jerusalén todo tu área te quito ciudades y te y te venís a Roma como como prisionero. Pero Aristóbulo escapa de Roma pero es vencido por Gavino y se le toma por prisionero otra vez. O sea que se escapa de Roma regresa a Judea trata de hacer guerra contra este hombre contra Gavino y lo vencen de vuelta. Julio César lo liberta y le dio dos legiones para ganar su para ganar apoyo en Siria. Pero los que apoyaban a Pompeyo lo envenenaron y decapitaron a su hijo Alejandro que había escapado cuando Aristóbulo había sido originalmente apresado y atacaba a las afueras a la a la fuerza de Aricano. Entonces qué pasó con Aristóbulo los acuérdense que Julio César en el había siempre esto esta 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 pleito en Roma. Julio César le dado dos legiones y legión cuánto recuerdas lo que lo cuando Jesús dice le dice al endemoniado cuánto cómo te llamas mi amo legión porque la legión romana usualmente era de cuatro mil a cinco mil soldados. Así que le dieron como diez mil soldados a Aristóbulo para que fuera de vuelta a Jerusalén para ver si podía agarrarse de vuelta esto. Julio César no lo logra lo envenenan y matan a su hijo lo decapitan y esto una vez más está en 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 antigüedad de judíos 14 123 al 125. Por eso sabemos en esta en esta en esta toda toda esta toda esta hasta si parece que así hasta hasta llegar hasta 135 estamos dependiendo bastante de 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 Josefo. Después antigüedad de judíos vamos a cambiar a la guerra de los judíos antipatro antipatro. Este es otro personaje que mencionamos la vez pasada. Primero es el que se llama antipater pero después busqué más en el español y es antipatro. Antipatro así se encuentra en 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 otros lugares antipatro que es el papá de si se recuerda que se puede recordar quién es el papá antipatro de quién alguien puede decir quién es el papá él de quién bien importantísimo esto hermanos que ustedes sepan. Herodes. Herodes sí porque antipatro era idumeo que habían sido convertidos a la fuerza al judaísmo por los macabeos. Entonces este este no este no era como se llama judío de descendencia pero era judío de conveniencia digamos. Apoya a Julio César y es premiado por ello haciéndolo gobernador de Judea. Aquí es donde ya la cosa ya va cayendo ya va cayendo el cinco como el la 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 moneda gobernador de Judea por porque Julio César de Judea porque Julio César lo puso porque le quería porque lo apoyó a él. Porque recordemos que había también en Roma habían problemas entonces él apoyó antipatro el idumeo ayudó a apoyó mejor dicho a Julio César y lo premia y claro y también y también confirma Julio César también confirma a Ircano 2 como el sumo sacerdote. Entonces ya tiene un gobernador que aunque no es judío aunque no es judío de raza pero es judío de de porque los convirtieron judíos y tiene un judío también de sumo sacerdote. O sea que ya la cosa ya está nivelando verdad pero de ahí viene que que tenemos a don Herodes. Durante esta época el apoyo a Roma se consolidiza de parte de Judea y una vez más vamos siempre ya aquí ya el helenismo ya es cosa del pasado para ellos el nuevo poder es Roma entonces al que tenemos que apoyar es a Roma. Y una vez más a mí me llamó la atención como Rafael la vez pasada llamó la atención de cómo esta gente pura política y vamos a ver que siguen matándose y matándose y matándose. Los judíos no tenían ningún problema de matarse uno al otro son sanguinarios pero bueno pero bueno aquí ya está la cosa. Dado a la pasividad Ircano Antipatro pone a dos de sus hijos como gobernadores aún en Jerusalén y a sus alrededores el nombre no nos importa tanto el otro sí y pone a Herodes y el otro hijo es Herodes y cuántos años supuestamente tenía Herodes por eso es que Herodes pasó tanto año por eso que era un buen político. A los 15 años a los 15 años a los 15 años lo puso en Galilea y estamos hablando esto de por el 47 antes de Cristo de 15 años ya lo puso de gobernador de Galilea y por eso es que Herodes sabía hacer tanta política. No sé si más adelante parece que no lo menciono pero más adelante Herodes cuando empieza joven hace bastantes estragos mata gente también mata personas y el Sanedrín lo llama a Jerusalén. El Sanedrín lo llama y qué es lo que es Herodes? ¿Quieren juzgarme? Llegan con bastante soldados ok júzgueme con todos y soldados él se metió al Sanedrín el hombre era inteligente el hombre para hacer política era súper inteligente porque claro empezó de esta edad así que sabía cómo era el juego así que así era de sanguinario este hombre como la vez pasada dije de alguien porque me estaba oyendo yo mi propio video lo estaba viendo antes que saliera público de que ustedes lo pudieran ver. Estaba oyendo cómo es que se recuerdan que uno mató a su hijo a su hermano preferido lo mató igual y este hombre va a matar a su esposa a sus hijos a medio mundo también Herodes es un sanguinario. Las partes que las partes del norte de Persia los partos que era un pueblo al norte de Persia invadieron Siria y se inmiscuyeron en los problemas internos de Judea. Un hijo de Aristóbulo II y decía ok ya esto ya lo vimos ya vamos a empezar a porque vienen más nombres Aristóbulo acuérdese que era el hermano de Ircano Aristóbulo tuvo muchos hijos pero mataron por último lo decapitaron al hijo primogénito y lo y ahí lo envenenaron pero después de todo esto pero siempre estaban los hijos de él. Yo no sé miren lo que voy a decir y aquí ustedes yo soy El Salvador yo soy El Salvador tuvimos una guerra civil Maravias de Perú también allá tuvieron un sendero luminoso. Ustedes saben de que por eso en El Salvador cuando llegaban a matar gente mataban todo lo mataban todo por eso en El Salvador está El Zapote. Ese es uno de los lugares pero hay otros lugares también pero solo para dar un ejemplo El Zapote llegaron a un pueblecito a un cantón de 800 personas y mataron a todos y solo se salvaron como 14 porque en El Salvador era así. No queremos dejar gente que viva después que nos vengan a matar a nosotros entonces eso es lo que hacía como se llama en El Salvador y fue a la guerra. Y por eso es que familias enteras por ejemplo por eso es que mi familia se fue a Estados Unidos porque no solamente iban a matar a mi primo sino lo iban a matar a todos. Así que por eso es que tuvimos que todos salir de El Salvador para Estados Unidos. Entonces si ustedes dejan personas vivas de cierta familia y más que estos eran de los asmoneos ellos siempre van a tener aspiraciones para ser rey. Entonces ¿qué pasa? Los partos invaden Siria y viene Antígono y dice aquí está mi hijo de Aristóbulo aquí está mi oportunidad porque consigue el apoyo de los partos para quitar a Herodes y a Ircano que se llamaba también su hermano de sus puestos y él se quería proclamar rey. Él es el que se quería proclamar rey porque acuérdense Herodes era idumeo Antígono aún venía de los asmoneos aún tenía esa gran moneda de esa familia real que se proclamaron reales ellos ahí en durante el tiempo de los macabeos. Bueno descendientes los macabeos dice Antígono consigue el apoyo de los persos y quitar a Herodes y a Ircano y proclamar a ser rey. Herodes y su hermano Fasael Fasael pudieron afrontar a los partos y esto una vez más Antiguidad de los judíos capítulo 14 del 330 al 341. Entonces Herodes y Faisal como se dice el nombre este hombre Fasael y Fasael que eran los dos hermanos Fasael estaba a cargo de Jerusalén pero estaba a cargo de Galilea se unieron y vencieron Antígono. Pero Fasael y Ircano, Ircano se acuerdan que Ircano, bueno pongamos aquí Ircano también era que era el sumo sacerdote y van a ver lo que pasa a este hombre. Ircano 2 que era el sumo sacerdote estos vencieron a los partos pero estos dos tuvieron la idea de perseguirlos pero como ya no tenían el apoyo de Herodes los capturaron a estos dos. Fasael y Ircano los capturaron los partos. Herodes huyó a Masada, ¿se acuerdan ustedes? ¿se acuerdan? Ya he mencionado Masada esto anteriormente así que ya ustedes saben de lo que estoy hablando y Masada va a ser mencionado de vuelta. Esta es una de las cosas que Masada va a salir de vuelta en esto. O sea que todo esto es bueno enseñarlo. Vamos a ver ahorita que ya aprendí también a poner aquí cosas, a poner fotos Masada. Masada Israel, vamos a ver si encuentro una foto que ustedes pueden ver. Aquí está, vamos a ver aquí, lo vamos a abrir en otra, en otra aquí. Ok, vamos a ver share. Ah no, no, aquí está la cosa. Share, share screen. Ah, vamos a ver aquí, aquí. Sí, porque la vez pasada que hice una cosa del video donde habla acerca de personajes, de ciertos personajes, usé esto. Van a ver cómo es Masada que no se puede, que no se puede llegar. Que es, ahí está. Esta es Masada, es en Israel. Cualquiera va a huir aquí y ¿quién lo va a alcanzar? De verdad esto cuesta. Esta es una, y esto ahorita ya es una ruina, pero esto era una fortaleza. Así que esto es Masada. Y para Dios yo. Y esto es como se llama, y hace años encontraron manuscritos aquí también. Han encontrado manuscritos, o sea que no crean que esto porque ha existido dos mil años a uno no sigue dando cosas interesantes. Aún siguen dando cosas interesantes. Aún se siguen encontrando monedas ahí y cosas, y cosas por el estilo. Así que esa es Masada. Y bueno, y si les gusta así les voy a enseñar fotos. Me estoy enseñando yo también a saber usar esto. Antes yo no sabía que se podía hacer todo esto. Así que sabía, pero yo no me había tomado tiempo para aprender y me tomé tiempo. Así que ya el stream ya casi no lo voy a usar, creo yo. Herodes huyó Masada. Antígono preocupado que el pueblo restituyera a Ircano como sacerdote. Antígono, ¿cómo se acuerda? Los partos lo agarraron de, a estos dos lo agarraron de rehenes, de prisioneros. Los partos están con Antígono. Así que Antígono estaba con los partos y con toda esta gente. De estos dos de prisioneros. Que lo que hizo, le cortó las orejas a Ircano. Le cortó las orejas. ¿Y por qué le cortó las orejas? Porque en Levítico 21.18 dice que ninguno que tenga, ningún sacerdote que tenga alguna deformación corporal puede servir en el templo. Entonces con eso se lo quitó de encima. No lo necesitó matar. No lo necesitó matar. Simplemente le cortó las orejas. Y ya no pudo entonces este hombre ejercer el sacerdocio. Así de fácil se deshizo de él. Fue de una forma inteligente creo yo. Y también, no sé, no lo encuentro tan sanguinario porque los otros se acuerdan que se mataban, se ahogaban, se envenenaban, de todo. Pero aquí al menos solo le cortaron las orejas. Y en Levítico 21.18 alguien ha hecho una persona que yo soy más o menos amigo con ellos. Han hecho un video acerca de eso, corto, de que por qué Dios detesta a los que tienen defectos corporales. Y que hicieron hacer el, están queriendo hacer el argumento de que Dios detesta a la gente que tiene discapacidades. Cosa que no es así. Simplemente es de que Dios pide un sacrificio perfecto. ¿Recuerdan? Un animal perfecto. También el que llega es, tiene que llegar sin perfecciones en su cuerpo. Pues simplemente es ser consistente. Luego Herodes va a Roma buscando, y aquí está la cosa, aquí está una cosa bien tremenda. Herodes al ver todo esto, pues, timaron de prisioner a su hermano, le quitaron el sumo sacerdote. Y no tener sumo sacerdote en el templo es un relajo, un pleito, un desastre. Ha perdido militarmente en contra de los partos, así que no está tan fuerte. Entonces, ¿a quién va? ¿A quién le va a pedir ayuda? A Roma. Buscando el apoyo de Marco Antonio y Octavio. Ya en esos tiempos, si ustedes se recuerdan, ya se murió, ya mataron, mejor dicho, a Julio César. Y Marco Antonio y Octavio hicieron... Uy, no, no. Ellos dos estaban haciendo... Eran líderes de Roma y, por lo tanto, a él le fue a pedir ayuda. Pero al llegar Herodes, al llegar Herodes, el Senado, el Senado romano, hace algo inesperado. Lo proclama Herodes rex, un rey. Lo proclama rey. Pero, claro, todo es político. No crean que, ay, qué bonito Herodes, una persona, una persona. Bueno, no, los partos están invadiendo, incursionando dentro del imperio romano. Entonces, ellos necesitan tener una persona de confianza. Y por eso lo ponen como rey. Política, política. Josefo nos dice que fue algo inesperado. Pues llegó a pedir que su cuñado, Aristóbulo III. Aristóbulo III. Vamos a ponerlo por aquí. Porque este... Aristóbulo III. Porque estos son como... Este es el tío. Sería el tío de este. O sea, vienen asmoneos, asmoneos, asmoneos. Él llegó, supuestamente, a pedir que Aristóbulo III, que era de los líneos, los asmoneos, fuera hecho rey. Y eso lo encontramos en Antigüedad de los Judíos, 14, 370, 387. Entonces, pero no, no lo hicieron a Aristóbulo III rey, que era... Yo los encuentro como usurpadores, pero tenía más derecho a ser rey que el idumeo de Herodes. Pero a Herodes es el que lo hicieron rey. Bueno, fuera es... Los romanos necesitaban un aliado, bueno, sí. Fue declarado rey en el año 40 a.C. Ah, desde el año... Sí, en el año 40. Entonces, en el año 40 a.C. Es nombrado Herodes rey. Y llegó hasta el año 4 de nuestra era. Ok. Entonces, aquí es cuando ya tenemos a Herodes. Pero Herodes no vio a Jesús. O sea, bueno, se cree que Herodes fue el que mandó a matar a todos estos niños. Pero el Herodes que más se conoce en la Biblia es uno de los hijos de Herodes, no él en sí. Ok. Ya. Yo creo, Daniel, vos una vez me mostraste que vos tenías una cosa de... De la... De cómo se llama? De la... Del árbol geneológico de Herodes. Yo no sé si lo tenés disponible. Si no, lo voy a buscar yo aquí de una vez más. Vamos a ver aquí. Árbol geneológico de Herodes. Herodes. Porque es un árbol geneológico bien complicado. Bien loco. Aquí está. Ya estoy viendo aquí las imágenes. Y ya está la... El árbol... Aquí está este. Este es el mejor. Este es el mejor que hay. Vamos a ver. Lo voy a abrir en otra. Vamos a ver aquí. Nuevo Testamento. No sé. Vamos a ver. No. No sé. Se ve muy pequeño. Este. Voy a compartir esta cosa para que ustedes lo vean. Es un blog. Pero me gusta cómo se ve. Se ve ordenado. Ok. Antipater 1. ¿Cómo es aquí? Pasaleo, dice supuestamente. Bueno. Faisal, dice el otro lado. Herodes el Grande. José. Perora Salomé. Salomé es la única mujer. Y aquí vemos a los hijos de Herodes. Doris, Antipater. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuvo 10 hijos. Y tuvo 10 hijos con otras mujeres. Aquí tienen otros Arkeleos. Este es el que lo menciona. Herodes Antipas. ¿Se acuerdan que esto lo menciona también en la Biblia? Herodes Felipe. Y de estos viene Herodes rey de Galicia. Herodes Agripa. Este es otro. Este es Agripa. Fue el que... Herodías, ¿se acuerdan? De Herodías. Herodes Agripa 2. Perenice. ¿Se acuerdan que también la mencionan? Que están viviendo en... Están viviendo en... ¿Cómo se llama? Cuando son dos hermanos viviendo juntos. ¿Cómo se llama? Cuando tienen relaciones. Incesto. Estaban viviendo incestos. No, si esta gente no tenía temor de Dios. Esta gente no... Eran... Eran judíos por encimita. No eran judíos comprometidos a la ley. La gente no tenía nada de eso. Bueno. Entonces. Ahí está la... Todos los hijos que él tuvo. Que mató mucho. Mató a su esposa. Vamos a ver que mató también a esposa. Sé que no era ningún santo. Tiene una emoción. Aquellos que quieran... Aquellos que quieran... ¿Cómo se llama? Miren. Esta cosa... Es una introducción. Este... Miren. Todo lo que ha escrito este personaje. Y aquí Diccionario Editorial Caribe. Evangelio según San Mateo. Comentario del Nuevo Testamento. Guillermo Henriksen. El Evangelio según San Lucas. Comentario del Nuevo Testamento. Guillermo Henriksen. Y Sol. Ok. Entonces les voy a pasar esto en el chat. Les voy a pasar esto en el chat. Para que ustedes tengan ese link. Yo lo... Ahí está. Ok. Sigamos. Herodes. Del 37 antes de Cristo. Al 4. Alguien me pudiera decir. Les ayuda que les dé esas cosas. Que les dé la visual... Que les dé estos links. Visualizarlas. ¿Las cosas les ayuda o...? Yo pienso que sí. Bastante. Bueno. Al menos para mí sí. Ya. Ok. Al menos uno. Sí. Claro que sí. Sí. Porque como se llama... Como alguien dijo ahí. Me estoy puliendo. Y también Daniel me dijo lo mismo. Que estaba mejorando. Gracias. Gracias. Y dígame. Porque yo estoy abierto a decir. A sugerencias. Yo no soy de las personas. De que creen que yo voy a venir. A enseñarle a todos ustedes. Aunque mucha gente así me pinta. Que yo creo que yo... Que yo me las sé todas. No. Yo quiero que ustedes me ayuden a mí. A mejorar también. Esa es parte del aprendizaje. Todos vamos aprendiendo. ¿Ok? Así que ya saben. Ya les di permiso. Para que me sugiera. No que me regañe. Hermano. Sí. Eso de lo... Que puso ahí esa foto. Que yo le había enviado. Que era de los... De Reinos Elucida. Pero ahora de Herodes. Eso sirve mucho para nosotros. Porque como estudiantes necesitamos saber la historia. Pero conocer la tecnología. Las fechas que se fueron dando los eventos. Entonces todos esos esquemas son muy buenos. Y si los puedes compartir sería estupendo. Sí. Pero al próximo entonces voy a tener ya listos cosas más así. No como ahorita lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo al lote diría Luchileno. Lo estoy haciendo así en el momento. Pero bueno. Si les ayuda. Total. Es buenísimo eso. Es porque eso es lo que yo quiero. Hermanos. Es cierto. Ustedes. Ustedes pagaron para esto también. Pero yo quiero también darles lo mejor a ustedes. Para que ustedes puedan aprender mejor. Una de las cosas que hablé con Jesús. Amor ahora. Es la necesidad de la precisión. De la precisión en nuestro lenguaje. Y lo que estamos diciendo. En lo que respecta a la Trinidad más que todo. Pero también en la historia. Y eso es lo que yo quiero. Ser más preciso. Y gracias hermano por sus sugerencias. Y por también su apoyo. Entonces Herodes. Tres años después de ser proclamado rey. Finalmente toma Jerusalén. Porque recordemos. Habían peleado con los partos. Se llevaron a Ircano. De cómo se llama. A Ircano. Y no. A Faisal. O Fasael. Como decían ahí. Por eso les digo. Cada quien dice sus cosas diferentes. Es parte de la confusión del estudio. Hay veces de la historia. Hay diferentes formas de decir cosas. Y hay veces hasta fechas diferentes. Como vimos. Al principio. Al principio. De cómo se llama. De la calle Jerusalén. Hay una discrepancia. De que fue un año. O un otro año. Entonces desde ahí empezamos todos estos problemas. Pero. Pero sabemos que hay esas discrepancias. Pero así no nos vamos a confundir. Ok. Herodes se fue a Roma. Lo hicieron rey. Tres años después de ser proclamado rey. Él finalmente toma Jerusalén. Después de una pérdida de mucha vida. ¿Y quién está en Jerusalén? Antíguo no está en Jerusalén. Y a él lo toman también. Es capturado. Y por ser Ramoneo. Y por ser Ramoneo lo mata. Lo mata Herodes. ¿Pero qué hace primero? Soborna a Marco Antonio. Para pedir permiso para matarlo. ¿Por qué? Porque era Asmoneo. Antíguo no era Asmoneo. Así que la gente se acuerda de los macabeos. De la familia de Asmoneos. Por ejemplo. Macabeo es martillo. Eso es lo que le dijeron a Matatías. Entonces. Pero ellos. La familia de ellos eran Asmoneos. Ese era por decir así el apellido de ellos. Entonces. Pero no eran reyes. Ellos eran sacerdotes del campo. No eran ni sumos sacerdotes. Recordemos que todo esto ya se ha degenerado totalmente. Se ha degenerado totalmente. El rey que tienen no viene de la línea de David. El sumo sacerdote que tienen no viene de la línea de Aarón. Entonces. Por eso es que yo siempre preguntaba cuando era niño. ¿Por qué? Si la vida dice que José es descendiente de David. ¿Por qué es que no ponían a David? ¿Por qué no lo pusieron a él de rey? Pero no. Porque a ellos ya no le importaba. A ellos ya no le importaba. Eso ya es cosa del pasado. ¿Verdad? O sea que. Cuando decían que la ley. Que la ley era puro cuento. Aún los propios sacerdotes no querían cambiar eso. Por eso es que los esenios se fueron al desierto. Y decían que el sacerdocio. Que el templo estaba impuro por la gente esta. De que estaban en el Cenedrín y toda esta gente. O sea que. Le van entendiendo. Por eso es que a mí. Al leer todo esto. Al hablar todo esto. A mí me molesta. Porque digo. Entonces toda esta gente no. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos una impresión. De que los judíos del segundo templo. Todos eran bien así. Todos eran bien santos. Todos seguían la ley. Sí querían seguir. Los fariseos querían seguir la ley. Pero no querían restaurar al sacerdocio de Aarón. Querían seguir la ley. Pero no querían restaurar al rey de Israel. El sacerdote de David. Ellos no. O sea que. Querían restaurar la ley a su modo. Nunca. Nunca iba a pasar eso. Bueno. Mis críticas. Disculpen. Dicen. Dicen entonces. Matan a este hombre. Matan a. Y una vez más aquí. De vuelta. Aquí ya. Ya. Ya este pedacito. Ya se hizo el espacio. De José. Antigüedad judías. Antigüedad judías. Catorce. Cuatro. Noventa y cinco. Cuatro. Cuatro. Noventa y uno. Y llega al quince. Ocho. Diez. Es feo. Se ve. No me gusta. Cuatro. Noventa y uno. Al quince. Ocho. Diez. Ok. De buen. Noventa y uno. Terodes puso como 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 sacerdote a ni él. O sea que este es el sumo sacerdote. O sea como Ircano ya no estaba. Recuerden que Ircano estaba con los estaba de de prisionero. Entonces puso a ni él. Un sacerdote que lo trajo de dónde? Importado de dónde? Babilonia. Ahí lo trajo. O sea que no todos los sacerdotes se fueron de vuelta a Jerusalén cuando Esdras regresó. Aquí ya sabemos que algunos se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque tenían buena vida. Porque estaban bien cómodos. Un sacerdote en vez de Ircano que no podía servir por no tener orejas. Pobrecito Ircano. Y esto lo encontramos en en el quince veintiuno. Veintiuno veintitrés. Se fijan? Toda esta gente pone y quita como les pega. Sí. Alguien quiere decir algo? Ok. Ponen y quitan como a ellos les conviene. Eso es todo. Esta gente no tiene temor de Dios. A pesar que le dio su lealtad a Marco Antonio. Después de la batalla de Asio y esta batalla. Ok. A todos los que saben historia una vez más. ¿Qué pasó aquí? Hasta película hay de esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién puede decir? No se acuerdan. Es la batalla contra los espartanos. No. Batalla de Asio es la batalla de que Marco Antonio. ¿Con quién se enrolló Marco Antonio emocionalmente? Cleopatra. Exacto. Cleopatra. Entonces estos dos en la batalla de Asio, que fue una batalla marítima, lucharon contra Octavio y el que perdió fue Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra. Esto no es parte de nada de esta historia. Esto lo oigo yo porque aquí en la Trove University, aquí en Australia, hay un podcast que lo pasan, que lo oigo yo siempre, que se llama Emperadores de Roma. Dado por la Trove University y ellos, como se llama, yo siempre oigo todas las semanas que pasan esta cosa, lo oigo. Por eso le digo, en inglés hay bastantes cosas que hacer, también hay unas cosas que hacer, hay bastantes cosas también aún en español, pero en español casi no se va. Emperors of Rome y él, ¿cómo se llama? Y es súper interesante y ahí es donde he aprendido todo esto yo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Aquí lo estoy buscando. Porque todo esto lo han dicho y el que lo habla siempre son personas, siempre entrevistan a las autoridades mundiales del tema. Entonces tengo esa oportunidad yo de oír y por eso yo les digo, aprender inglés, es bueno cómo se llama aprender inglés, porque así uno ya se... Este es otro, esta es otra cosa que les quiero enseñar a aquellos que a ustedes les gusta. Es un podcast, se llama, miren, este es del National Geographic en español, Desenterrando el Pasado. Van a oír muchas cosas. Hay veces dan hasta la charla para aprender cómo ellos hacen, cómo investigar la historia. Dan pequeñas clases para todo eso, mis hermanos y hermanas. Todos ustedes van a aprender y cuando venga la gente y les van a decir, ah, la historia es tal cosa, usted va a tener las herramientas para ir a estudiar y para ver y decir, no, no, lo que estás hablando es mentira o estás mal. Aquí está, este es el podcast que yo oigo en inglés. Ah, no se va a ver ahí. Ahí está. Emperadores de Roma, Emperors of Rome, por la Trove University. Entonces esta cosa a mí me fascina, es que es importantísimo. Ustedes cómo van a entender por qué Luis Joel entiende lo que entiende del Nuevo Testamento y de la Biblia. Porque yo leo y escucho la historia de Roma y la historia de Grecia y la historia greco romana, ya después de ya cuando ya están del año 100 para el año 400. Por eso es que yo llego a mis conclusiones, porque yo hago una, una, hago un asesoramiento histórico de lo que está pasando en el Nuevo Testamento, basándome todo lo que está pasando aquí. Y uno al saber todo esto, uno ya sabe para dónde va la historia, por qué es que las cosas pasan. Y uno también ve lo que la historia ha pasado una y otra vez. Por eso mis críticas a los neoreformadores el día de hoy, porque lo que ellos dicen ya lo ha dicho otra gente anteriormente. Entonces, batalla de acción, Octavio pelea contra, Octavio pelea contra Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra, dicho sea de paso, había tenido hijos de cómo se llama, de Julio César, porque se metió con Julio César también. Y ya esos hijos los mataron, también mataron a esos hijos. Y Marco Antonio después se mete también con Cleopatra. Tienen sus relaciones sexuales y lo que tenga, lo que sea, pero no es bien visto por los romanos. Y esto entre Octavio y Marco Antonio iba a fracasar, fracasó. Y vino Herodes. Y Herodes, esto pasó en el año 31 antes de Cristo. En el año 31 antes de Cristo. Esto pasó en el año 31. Entonces, ¿qué pasó? Herodes, ¿a quién le pidió permiso para matar a Antígono? A Marco Antonio. Herodes era amigo de Marco Antonio. Pero al morir Marco Antonio, Herodes de nuevo va a Roma y se va a presentar delante de Octavio. Porque si Herodes había sido amigo de Marco Antonio, Octavio podía, una de dos, que llegó a ser Augusto César. Este es el Augusto César. Octavio podía querer quitar a Herodes de rey. Entonces fue rápido a asegurarse. Entonces le dijo a Octavio, bueno, ¿y qué me aseguras vos que vas a ser fiel? Bueno, yo si yo fui fiel a mi amigo hasta la muerte, yo voy a ser fiel a vos hasta la muerte. Y lo convenció. Tenía labia el hombre. O sea, Herodes hay que reconocer que Herodes era un buen político. Era un buen político. Yo no sé cómo se llama. Y es cierto, le fue fiel hasta que se murió del imperio. Ok, ok. Entonces eso pasó. Octavio fue César. Fue Augusto César. Recuerden que después esto, César, es el título en honor a Julio César, porque lo mataron. El propio Senado lo mató. Y Octavio sabía que lo iban a matar, pero no dijo nada. Pero eso es otra cosa. Por eso le digo, la historia de esto es bien interesante. Entonces César, de ahí viene el nombre Heiser. Heiser, que es el título del antiguo rey o emperador de Alemania. De ahí viene también el término zar. Todos quieren ser como César. Todos quieren ser como César. Todos los que han tenido esa cosa de grandeza, todos quieren ser César. Entonces, es del 31 antes de Cristo hasta el 14 en la era de nosotros. Fue bastante tiempo, fue bastante tiempo emperador este hombre. Bueno, la esposa de Herodes era Asmonea, Mariana. Era Asmonea, era princesa Asmonea. Y por su influencia quitó a Anahel de sumo sacerdote. Y pusieron a su cuñado, al cuñado de, ¿cómo se llama? Al cuñado de, su cuñado Aristóbulo. O sea, el hermano de la mujer esta. O sea, que a este hombre lo quitaron y pusieron a Aristóbulo III. Que querían que fuera rey. Esta mujer quería que su cuñado fuera rey. Imaginen cómo quería Herodes a su mujer. Por eso después la mata. Aristóbulo, después de que la mata, se hizo malo del todo. Aristóbulo III, que querían que fuera rey. Al que le fueron a pedir a Roma que lo hicieran rey. Lo hacen por último a sacerdote. Lo quitan en el 35. Que fue el último Asmoneo en tener poder. Pero poco después Herodes lo manda a matar. Y esto está. Por eso le digo, lo manda a matar. Ah, te va, mi cuñadito mío te va a matar. Ahí empieza la matazón de gente con este. ¿Cómo se llama con Herodes? No, estoy mal aquí, estoy mal. Así que, y ya ven que cómo, ya ven que de nuevo el sacerdocio se da a quien mejor le place al que está en mando. Esto ya no es nada de que Dios es el que pone o el que quita, nada. Esta gente, esta gente de Dios pone y quitan a los que supuestamente tienen que estar en el mando. Y esta es la cosa, que la soberanía de Dios, Dios pone y quita reyes, sí, Dios pone y quita reyes. Porque antes no había democracia. Miren, este es otro tema, otro tema totalmente diferente. Pero Dios pone y quita reyes porque estos se matan. Y cuando, y cuando hay cómo se llaman votos, entonces, ahí cómo es la cosa. O Dios tolera que haya eso. O cuando Dios pone y quita reyes, cuando Israel pidió rey. Dios no quería poner reyes. Fueron ellos los que pidieron. Entienden, ahí es donde la soberanía de Dios empieza ya. Es otro, bueno, yo tengo un video que habla un poco de la soberanía de Dios también. Pero ese es otro tema. Pero miren, esta gente pone y quita, a mí no me cae bien. Aunque sos legítimo sacerdote, pero igual voy a poner a mi hermanito para que quede de eso. Yo me pregunto, yo me pregunto. Dios ha dejado establecido cierta línea para que sean sacerdotes y para que sean reyes. ¿Y cómo vamos a decir nosotros ahorita de este lado del pacto? Vamos a decir, ah, Dios pone y quita reyes. Dios puso a Herodes. Sí, pero Dios dejó determinado que solo los descendientes de David. ¿Cómo es que Dios va a quebrantar su propia palabra? Esos son los, esos son los, esos son las cosas que pasan en mi mente, ¿verdad? Yo no sé si en la mente de ustedes, pero, pero, porque al hacer esto también tenemos que teologizar. Tenemos que saber qué es la teología la que está trabajando con esta gente. Y por eso, entiéndanme, por eso los esenios se van. Por eso los esenios en estos tiempos se van. Se van de aquí, no, esto es demasiado. No tienen temor de Dios, no tienen temor de la ley, no tienen temor de nada. ¿Y cómo se llama? Y los fariseos están de parte de todo esto, porque ellos también quieren tener poder. Quieren que haga alguien que, que haga alguien que, que, que los, cómo se llama, que los apoya a ellos. Antiguidad de los judíos. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Alguien, o solo soy yo el que me enojo al ver todas estas cosas. No hay nadie que quiera comentar. Hermana Marta puso algo en el chat. Hermana Marta. Ah, sí, claro. Ircano también sería un sacerdocio falso. Porque Ircano era de los asmoneos de, de, era de los asmoneos que eran sacerdotes, no de la línea de Arón, sino de, de los, del sacerdocio de, de los demás. Entonces, él no tenía tan, tan bien el derecho de ser sumo sacerdote. Todos ellos no tenían, me acuerdo que en una de las clases dije, el último sumo sacerdote fue el que salió corriendo para Onías. Onías 4 fue el último sacerdote que era de la línea de Arón. ¿Y qué fue a hacer Onías? Fue a hacer a, en Leontina, Le, sí, en Leontina fue a hacer un templo a, a, a Egipto. Ese fue el último sacerdote de la línea de Arón. De ahí todos no son de la línea de Arón. ¿Elefantina? No, en Elefantina hay otro, hay otro. Esta en Leontina hay otro. Y también estaba en Jericim, había otro. Habían cuatro templos en un, en el mismo tiempo. En Leontina estaba, ahí está la, la, en la, en la clase. En la clase Elefantina sí había otro templo, pero los de Elefantina lo hicieron los exiliados del tiempo Jeremías. Eso, en cambio, Onías lo hizo, Onías 4, lo hizo por el siglo II, ya más, más cerca a la época de Jesús. O sea que, templo en Elefantina, templo en Leontinas, templo en Jericim, templo en Jerusalén. Y una cosa que voy a decir, lo que estaba estudiando ahora, bueno, así ahora en la mañana, era de que los judíos, ya vimos que a Elefantina no, 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 no le gustaba tanto el templo. Pero con, con, con Onías no tenían tanto problema. Con Onías no tenían tanto problema. Pero con Jericim sí. O sea que, les digo de vuelta, yo estoy leyendo todo esto y digo, yo sabía bastante de esto, pero después me vuelvo a leer y digo, no, que de plano esta gente, discúlpame, señor, pero me caen más. Como, como, ellos no, no les importaba. Nosotros estamos luchando el día de hoy por, por tener mejor doctrina, pero a esta gente no, no les importaba. Dice, o sea, esto fue el último asmoneo que tuvo, que tuvo, que tuvo poder y después el propio, como se llama Herodes, lo manda a matar en una piscina. Y esto era, esto era lo raro. Que lo, que esta, que en la santidad judía, los sacerdotes no se podían ir a meter a una piscina. Pero aquí este lo mataron en una piscina. Estaba bañándose, dice la historia. Cuatro años más tarde, ejecuta a Ircano. Ejecutó a Ircano. O sea, que Ircano, Ircano, el, 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 el que era, el, 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 Ircano II, que el que era el sumo sacerdote ilegítimo, lo mata, ¿cómo se llama? A Herodes también, 15, 161 al 182. Mató también a su esposa, Mariane. Y esto es la cosa. Aquí es donde se pone ya, Mariane, Mariane. La mató en el 29 antes de Cristo. Y esta es la que más quería. Esta es la que más quería, pero, pero la mató. ¿Y a quién mató después también? A la suegra también mató. Mató a la hija, mató a la suegra. Bueno, la suegra era más comprensible, ¿no? ¿Ah? La suegra era más comprensible. Bueno, yo no quería decir eso, pero, pero mató a Mariane y mató a la suegra. ¿Y por qué? Porque la suegra, la suegra influía mucho en ella también. Entonces, te mata vos, te mata tu suegra. Empezó a matar a su familia. Que era, que era, ella era princesa también Asmonea. Mató a este porque Asmoneo. Mató a esta porque Asmonea mató a esta. O sea, él quería destruir a todos los Asmoneos. Porque él sabía que era Idumeo. Él no tenía por qué estar en el trono. La gente no lo, no lo, no lo aceptaba. Por eso que estaba siempre en convulsión judea. Porque no, los romanos nos pusieron un rey. Y este tipo no tiene nada que ver con nosotros. Y eso, y eso está también en el año 28. O sea, en el 28 antes de Cristo la mató a la suegra. O sea, que el caballo a un año mató a la suegra. Y eso está también en el 15, 213 al 239. Y después en el 240 al 252, al 252. Así que empezó a matar a la gente. Quería quitar a todos los, a todos los Asmoneos. La fama de Herodes originaba en sus proyectos de construcción. Construyó ciudades como Cesarea. Cesarea, imagínense. ¿Qué es lo que él hace? Cesarea, qué bonito. Esa es Cesarea, fortalezas. Y ahí vimos a Masada, una de ellas. Fortalezas y palacios. El palacio de Herodes también era, quedaban pero con la boca abierta. En Jerusalén hizo un anfiteatro y un palacio. Y también un teatro adentro. Pero su proyecto más grande fue el templo. El templo de Herodes. Segundo templo es el templo de Herodes. El templo que lo comenzó a construir en el año 20 antes de Cristo. Ahí empezó. Y por eso leemos en Juan, en Juan 2, 19 y 20, dice, dice, vamos a ver lo que dice ahí. Juan 2, 19 y 20, dice así lo siguiente. Jesús respondió y le dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Y no lo habían terminado. No lo habían terminado aún. Porque el templo fue terminado entre el año 62 y 64 de nuestra era. ¿Y en qué año fue destruido? En el 70. No duró nada. En el 62 y 64 terminaron ya de construir. En el 66 comienza la revuelta. Porque en el 66 comienza todo el relajo. Entonces solo dos años pasaron. O sea, que nunca están ni contentos que le tenían el templo. Por eso lo destruyeron los romanos. Porque dijeron, bueno, no tienen ni, no están ni contentos con el templo. Entonces les destruimos el templo. Aunque muchos dicen que querían. Josefo dice que querían cerrar el templo. Pero no pasó así. Los primeros paredores para Herodes tuvieron origen por sus diez esposas. Ahí está el problema. El que dijo que era la suegra. Pues el que quiera tener diez suegras ya es otro problema. Pero diez esposas tuvo este hombre. Dos de sus hijos por Mariana, Alejandro y Aristóbulo. Por ser de la línea Asmonea. Se creían superiores a los demás. Fueron denunciados por su padre delante de Augusto. En el 12 antes de Cristo. Después acusados de traición por su padre. Y eso lo encontramos en. Y esto es importante hacerlo. Porque miren. Miren lo que va a ser. De la antigüedad de los judíos. 16. 16. 320. 334. Y después que fueron acusados delante de traición. Delante de su padre por Augusto. Delante de Augusto. Los estranguló. Lo mandó a estrangular a sus hijos. A los hijos primogénitos de la esposa preferida. Los mandó a estrangular. ¿Por qué? Porque eran Asmoneos. Mariana era hija de una princesa Ammonea. Por lo tanto era mitad Ammonea. Mariana le da Aristóbulo. ¿Y qué más? ¿Cómo se llaman estos dos? Aristóbulo. Y... ¿Y dónde están? Bueno. Sus hijos de Mariana. Alejandro. Alejandro y Aristóbulo. Alejandro. Oigan. Nombres griegos. No nombres judíos. Que los judíos se ponían puros nombres judíos. Una vez más. Las raíces hebreas están totalmente equivocadas. Entonces viene. Mató al hermano de Mariana que era Asmoneo. Mató a Icano que era Asmoneo. Mató a la suera que era Asmonea. Mató a sus hijos que eran mitad Asmoneos. Todo. Todo Asmoneo tenía que desaparecer. Bueno. Y eso fue en el año... Ah sí. Lo dije. No. No lo he hecho. En el año 7 antes de Cristo mató a sus hijos. Ya está por morirse el hombre. Porque recuerda. Recordemos que él vivió hasta... ¿Hasta qué año vivió? Hasta el 4. Hasta el 4 de nuestra era. Ya va cerca de su muerte. Y sigue matando gente. Muertos los príncipes Asmoneos. La fricción con otros de sus hijos. Antipatro. Tiene fricción con Antipatro. Recibió permiso de ejecutar a su hijo antes de morir. Y ahí está bueno. Antibed de los judíos 17. Es el que me quieran poner. Porque voy a empezar a leer. Porque si no no voy a terminar nunca. Antibed de los judíos 17. 182. Habla 187. De ahí nombra a Arqueleo. Uno de sus hijos como su sucesor. A su hijo Antipas. Como gobernador de Galilea y Perea. Y su hijo Felipe. Como la cabeza de otros territorios en el reino. Y eso está en Antigüedad de los judíos 17. Del 188 al 190. Herodes muere en el 4. En el año 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Eso lo encontramos en Antigüedad de los judíos 17. 191. Y una cosa que como él sabía que toda la gente lo odiaba. Que es lo que dice Herodes. Ustedes ya saben eso. En el Antigüedad de los judíos 17 también. En el 173 y 175. Menciona a Josefo. De que mandó. Que dio órdenes a que mataran a grandes funcionarios. Y sacerdotes. Y gente importante. En Jerusalén. Y porque él sabía que nadie le iba a llorar. Porque sabía que la gente lo odiaba. Entonces. Matas a medio mundo. Matas a tu esposa. Matas a tus hijos. Matas al sacerdote. Al sumo sacerdote. ¿Cómo te va a caer la gente? Entonces. ¿Qué pasó? Los. Gracias a Dios. Los. ¿Cómo se llama? Los personajes que estaban al cargo de todo. No lo hicieron. Y bueno. Se murió Herodes. La matanza no acabó. Pero al menos Herodes se murió. Vea. Eso fue. De gran. Quedó su hijo Arqueleo. Arqueleo. Va a Roma a rectificar su reinado. Pero Antipas. Recuerda el otro hijo que acabo de mencionar. Quien había sido nombrado sucesor. En un testamento anterior. También va a Roma a reclamar el reino. Como otros miembros de la familia. Que quieren reinado directo. De Roma. Porque Arqueleo. Y su hermano. ¿Cómo se llamaba? Yantipas. La gente no quería que ellos. Que ellos fueran los reyes. O que ellos estuvieran los gobernadores. O lo que sea. Porque supuestamente iba a quedar Arqueleo como rey. Pero la familia. Mucho de la familia. Porque claro. No querés tener un familiar que te va a matar. La familia. Y también otros. Otros. Otros miembros de la sociedad. Judía. Van. A Roma. A pedir. No. Ustedes. Ustedes sean los que. ¿Cómo se llama? Los que nos. Nos. Nos gobiernen. No queremos que esta. Esta familia de corruptos. Y de asesinos. Sean los que nos. Nos. Nos gobiernen. Y eso lo encontramos. Una vez más. Vamos por aquí. De vuelta. Antigua. De los judíos. Imagínense. ¿Cómo está viviendo esta gente? Ustedes están viviendo. Están viendo todo esto. Son el pueblo de Dios. Están en. ¿Cómo se llama? Están en su tierra. Pero. Los está reinando. Gente de que no son judíos. Gente que los han puesto. Ustedes. Que les han puesto. A la fuerza. Como sus gobernadores. Como sus reyes. Por eso. Antigua. Cuando Antigua. Antigua. De que. Los judíos. Aún se miraban en exilio. Porque los reyes. Que ellos tenían. No eran de ellos. Los asesorotas. Que ellos tenían. No eran del depart. De Arón. Y todo eso. Mucha gente saltó. Pero. Pero eso hizo. De que mucha gente. Fuera de vuelta. A leer la historia. Del judíos. Del segundo templo. Y se dieran cuenta. De que. Bueno. Si hubiera vivido. En unos tiempos. Hubiera sido igual. Yo también. Estoy en exilio. ¿Por qué? Porque estoy aquí. En la tierra. Pero. Isaías. No se cumplió. Aún no. El conocimiento. La gloria. El conocimiento. Del señor. No es como. El agua. Que cubre la tierra. O Jerusalén. Es lo más. Es la ciudad. Principal del mundo. O. O la línea. Davidica. Ha sido restaurada. Nada. Entonces. ¿Qué pasó? Entonces. Por eso les digo. Muchos eruditos. Aún. Muchos pastores. Que. Aunque estudien. Nunca. Nunca se han puesto a pensar. Nunca han estudiado la historia. De esta forma de verla. Las cosas. De cómo yo me sentiría. Estar en estos tiempos. Nunca. Entonces. Todo esto revolucionó. Y como les digo. Después de la segunda era mundial. Empezaron a estudiar todo esto. Más de cerca. Y. Que esa. Bermesh. El. El. Sacerdote. Que era judío. Que se volvió a ser judío de vuelta. Bueno. Que. 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 Se dio cuenta que era judío. De raza. De. De. Descendencia. Dejó el sacerdocio. Se hizo erudito. Y judío de nuevo. Y. Bueno. Se hizo judío. Porque era ya judío. Y él empezó a escribir. Y ahí es cuando. Cuando escribió su libro. Jesús el judío. En 1973. Justamente cuando. Piñero. Saca su doctorado. Apelando de que el cristianismo. Ha sido influenciado. Por el. Elenismo. Viene. Gester Bermesh. Y saca su libro. Argumentando de que. No. Que el. Que el judaísmo. Es judaísmo palestino. Y por lo tanto. Rechazó siempre. La influencia helenista. Y por eso. Que todas estas cosas batallas. Ahora me entienden por qué. Cómo se llama. Hasta la diferencia. Entre Piñero y yo. Es un buen erudito. No lo niego. Pero. Pero por eso. En el año de que él. Da su tesis. Y la aprueban. Viene la tesis. Que ahora nosotros tenemos. Que ahora. Esa es la tesis dominante. De lo que les estoy enseñando yo. Es otra cosa. Entonces. Hay veces que sí. Pobrecito. La gente. Que yo. Publico mi tesis. Y el año ya queda como. Tambaleada. Pero bueno. Así es la vida. Bueno. Mientras todos estaban en Roma. Ocurrieron muchas revueltas. Entre ellos. Lo de. Entre. Entre. En Judea. La de Judas. Hijo de Ezequías. A quien Herodes mató. A quien Herodes mandó a matar. Antes de morir. No que. Lo mató. Antes de morir. Herodes mandó a matarlo. Antes de morir. Y qué es lo que pasó con. Y este personaje. Es súper importante. Judas. Hijo. De. Ezequías. Es importante. Qué es lo que él hizo. Él se robó. Algunas armas. De. 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 De la realeza. Y fue. El que empezó un movimiento. Que ustedes lo conocen como. Los. Celotes. Él fue. Judas. Hijo de Ezequías. Fue el que comenzó los celotes. Fue el que. Como se llama. Comenzó. El. El movimiento de los celotes. Por el año. Cuatro antes de Cristo. Por ahí. Empezó todo eso. Los celotes. Que cuando. Cuando hablan de celotes. No sé. Siempre en la mente. Se me viene la palabra. Elote. Pero bueno. Igual cuando en la. En inglés. Cuando dicen chicken. Y kitchen. Siempre me. En mi mente dice otra cosa. Ok. Dice. Augusto. Augusto. Augusto César. Confirmó el último testamento de Herodes. Arqueleo recibe casi toda la región de su padre. Pero no el título de rey. Más bien. Etnarca. Entonces este hombre se convierte en etnarca. Que quiere decir gobernador de una etnia. O de un pueblo. De una etnia. Eso quiere decir etnarca. Antipas. Recibe también algo. No nos queda atrás. Quien es el Herodes de la Biblia. Antipas es el que está. Él vive entre el cuatro. Bueno. Reina entre el cuatro antes de Cristo. Hasta el treinta y nueve. De nuestra era. A él. Y este fue el que ejecutó Juan el Bautista. En Mateo. Este. Herodes Antipas. Herodes. Herodes y Herodes. Son copiones. Estos. Augusto César. Los Césares. Y estos. Estos toman el nombre de Herodes. Herodes Antipas. Mata a Juan el Bautista. Este es el que mata a Juan el Bautista. Por eso es que mucha gente se confunde. ¿Cuántos Herodes hay? Pues si se toman el nombre de Herodes. Pues es como los Césares. Se toman el nombre de Herodes. A Juan el Bautista. En Mateo 14. Mateo 14. 6 al 11. Ahí encontramos que matan a. Y en. Y en. Marcos también. En Marcos. 6. 21 al 28. Y después en Lucas. 9. 19. Y. 9. 19. Y también se menciona esto. En las antigüedades de los judíos. La muerte de Juan el Bautista. 18. 117. Y 119. Así era. Así era de influyente. El Juan el Bautista. Entonces lo mandan a matar. Jesús apareció delante de él. Delante de Herodes Antipas. Apareció Jesús. Según Lucas. 23. Del 7 al 12. Entonces ya estamos viendo de que ya. Al fin. ¿Verdad? Al fin ya estamos viendo que esto está tomando ya. Lo que estamos nosotros acostumbrados a leer en la Biblia. Ya estamos viendo que estos personajes ya están saliendo. Ya. Ya como que salimos de los. Como dicen los 400 años de silencio. Que es mentira eso. Pero. Pero ya estamos llegando ya a nuestra era. Ya estamos. Ya llegamos a nuestra era. Ya estamos viendo que estos personajes ya tienen inmediato consecuencia. Lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Un grupo de nobles judíos y samaritanos fueron a Roma a quejarse de Arqueleo. De Arqueleo. De Arqueleo a gusto lo llamó y le quitó de su puesto y lo exilió a Galia, que es Francia. O sea que por último lo quitan. Por eso es que este hombre solo son dos años. Son del 4. Son sí. Del 6. Del 6 de nuestra era en adelante. Ahí termina su mandato. En el año 6 termina su mandato. Por eso es que no vimos de él. No tiene mucho que ver. Bueno. Seguimos. Mandato directo. Ahora vamos a ver un mandato directo del año 6 en adelante. Porque me equivoqué. Cuando César murió. Vamos a ver. Del 6 al 66 AD. Por eso dije que los pleitos pesaron al 66. Al 64 terminaron de construir el templo. Y cómo se llama. Vamos a ver esto. Y de construir el templo. Herodes supuestamente murió el año 1. Aunque Shooter. Eso lo dice Shooter. Del 36 al 1 antes de Cristo. Fue que cómo se llama. Según Shooter. Fue el que lo. Y Shooter es este. Este libro. Recuerdo que los enseñé una vez. Shooter. Ese es el libro que. Está en español. Porque él es el que da la fecha esa. Una vez más. Te acuerden. Diferente gente da diferentes fechas. Vamos a agarrar la fecha de Shooter. Entonces del 4 al 6. En nuestra era. Hay otros. Hay otros que lo llevan. La vida de Herodes. Hasta el 4. De nuestra era. Apunten esto. Y otros. Y otros como Shooter. Dicen que fue hasta el 1 de nuestra era. Que vivió este hombre. O antes de Cristo. Pero lo que sí sabemos que. Y por eso es que. El nacimiento de Jesús. Por eso es que. Es bien difícil de poner la fecha. Ahora entiéndame por qué. ¿Verdad? Entonces. Lo que sí estamos seguros. Es que del 6. De nuestra era. Al 66. Los romanos. Toman. Toman control de. Directo. Mandato directo. Y pasan cosas. Judea se une a la provincia de Siria. Periodo se puede dividir entre dos. Periodos. Los prefectos. Del 6 al 41. Prefecto. Y esto y esto. Y estos son términos que se ocupan en la vila. Así que. Prefecto. Prefecto. Del 6 al 41. Y. Y los procuradores. Procuradores. Del 44. Al 66. Miren que va. Hay tres años de que no pasa nada. Eso lo vamos a ver después. Es bien importante. Porque esos tres años. En la vila se hablan. Es que lo que pasa es que. Por eso le digo. Ya todo esto. Ya uno ya. 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 Ya hemos. 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 No sé. Es exhaustivo lo que hemos visto. Y hablando con Jesús Zamora. Nosotros lo estamos haciendo. En 10 semanas. O 9 semanas. Estos necesitaban como. 14 semanas a hacerlo. Y me dijo. Jesús. La próxima vez que lo hagas. Hácelo. Con más tiempo. Entonces. prefecto. Del 6 al 41. Procuradores. 44. Del 66. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver esto. El primero. Es más militar. Esto. Esto es como. Más militar. Y el otro. Es más que. Más como. Es como un. Más financiero. Financiero. Es más. Como se llama. Bueno. Es más. Hay un ruido. Ojalá que no lo oigan ustedes. Saben lo que pasa. Que aquí. Hay veces. Pasan aviones. De guerra. Pero antiguos. De la segunda era mundial. Pasan bastante. Por eso. Hagan un ruido. Bueno. Porque aquí. Aquí hay. Por aquí. Por donde yo vivo. Solo para. Trivia de ustedes. Donde yo estoy. Apuntando. Ahí hicieron la. A unos 5 o 7 kilómetros. Hicieron Mad Max. La primera película de Mad Max. La hicieron como a 7 kilómetros de acá. Y ahí. Hay bastante lugar. Donde. Donde. Hay bastante gente que tiene. Propiedades. Que. Que pueden tener cosas. Aviones. Aviones privados. Y cosas así. Como un kilómetro. Aquí abajo. Hay una. Hay una. Una pista de aviones. Pero. Pero no es pista de. Es pista de grama. Porque. Yo. Yo lo estoy mencionando esto ahorita. Porque hace ruido. Y yo no sé si ustedes lo están oyendo. No oyen. O si oyen. Alguien oye eso. No. No se oye nada. Qué bueno. No se escucha. Yo lo digo. No se escucha. Yo lo oigo. Yo oigo ahorita que el avión va dando vueltas. De vuelta. Entonces. La avioneta. Pero es bien interesante. Que a 7 kilómetros de acá. Hicieron Mad Max. La primera. Porque más. Es una película australia. Más historia. Más historia. Bueno. Hubo revueltas. Ya dijimos eso. Un grupo noble judíos. Bueno. Judea. Se dividen en dos. Primero es más militar. Segundo es más financiero. Entre el 41 al 44. Encontramos. Entre el 41 y el 44. Encontramos a Herodes Agripa. Durante esos tres años. Dejan que Herodes Agripa. Agripa sea rey. Pero después de nuevo. Ponen. Voz de Dios. Y no de hombres estas. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de los hechos? Ahí está. Ahí está este hombre. Y se muere. Y dicen. Y dicen que fue piadoso. Dicen que fue piadoso. Eso es lo que dicen las fuentes. Pero en ese momento. Dice que Dios lo mató. Dice Lucas. ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios. Él sí guardaba las fiestas. Él sí leía correctamente las cosas. Pero. Pero a ver qué pasó. Dice. Su residencia oficial estaba en Cesarea. El del gobernador. El prefecto. Que era la capital de Judea. No era Jerusalén. Era Cesarea la capital de Judea. Durante las festividades. Se movían a Jerusalén. Para dar más seguridad. Y se recuerdan que estaba la. El fuerte de la Antonia. Adentro del templo. Vamos a ver de vuelta. Vamos a ver de vuelta. Se contempló. Jewish de contempló. Vamos a ver. Y vamos. Y se los voy a enseñar cómo era. Que había una. Aquí está. El fuerte. Vamos a ver. Aquí está. Aquí se va a ver el fuerte de la Antonia. Y. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban. Ah. No se ve grande. Yo necesito grandísimo esto. Para que ustedes lo puedan apreciar. Había. Había un fuerte que casi. Que la gente casi no lo pone. Y yo no sé por qué no lo ponen. Este. Vamos a ver. Que se va a ver grande. Vamos a ver. Porque. Aquí. Este se va a ver mejor. Ok. Alguien aquí está diciendo. Estoy estudiando. Esto es estudiante mucho. Para el estudio de la literatura apocalíptica. El libro de revelaciones. Sí. Ah. Bueno. Voy a share. Para que ustedes vean. Donde estaba el fuerte de la Antonia. Ok. Aquí. Este es el templo. Este es el mero. Este es el. Aquí. Por eso es que la gente. Cruzaban el templo. Se venían de un lado o de otro. Se cruzaban el templo. Y después el Señor Jesús. Se enojaba con ellos. Aquí estaban. Donde guardaban los granos. Y todo esto aquí. Aquí estaba el. Este es el. El patio de los gentiles. Aquí está el. El de Israel. Aquí está el de las mujeres. Y aquí está el de Israel. Y ahí estaba el mar. ¿Se acuerdan? El mar. Lo que dice. Ahí se hacía el sacrificio. Era aquí donde decía. De que no podía entrar ningún gentil. Era aquí. No era aquí. Era aquí donde no podía entrar. Bueno. Y este. Y este es el fuerte de la Antonia. Aquí es donde estaban los romanos. O sea que los romanos estaban acá. Mirando todo lo que estaban haciendo aquí. Los tenían súper controlados. Porque aquí era donde estaba todo. Aquí es donde estaban rebeliones. Aquí. Aquí se ha. Aquí han muerto. Más gente hay que saber. Que en todo esto. Todo esto. Y aquí. Hasta por acá. Muerto mucha gente. Entonces el fuerte de la Antonia. Ahí es donde ellos llegaban. Cuando hacían las festividades. Al año. Ahí esto se llenaba de soldados. Porque. Porque no querían que hubieran disturbios. Esto quizás ya lo sabían. Pero es bueno visualizarlo también. ¿No es que? Un grupo de nobles. Dale con este grupo de nobles. Seis a siete hombres. Fueron prefectos. Siendo. El que más conocemos es a Poncio Pilato. El prefecto. Poncio Pilato. 26. 36. Que mucha gente. Yo lo dije en uno de mis videos. Mucha gente. Que siempre le tiran a la isla. Dicen que no. Que no era un. Que no era una persona histórica. De que. De que fue una invención. Para ponerle más dramaticismo. A los evangelios. Y después encontraron. Otras cosas. Documentos. Que sí. Que existió. Pues que no solamente la isla. Dice que existió. Sino que. Otras fuentes dicen también. Y después entonces. No. Entonces la isla se equivocó. Otra cosa. Bueno. Es de nunca acabar. Es de nunca acabar. Siempre dicen. Siempre vamos viendo el poste. Vamos viendo el poste. Ya cuando se dice. La isla también. Hay otros. Hay otras fuentes. Que la isla. Que testifican. Que existió este hombre. Bueno. Entonces la isla se equivocó. De otra forma. Bueno. Nunca se puede. Nunca se puede. Satisfacer a esta gente. Pilón lo describe. Como un cruel. Ambicioso. Y duro. Y eso. Lo escribe. En un escrito. Él. Sobre la embajada de Gabo. O de Gallos. 38302. Eso es otra cosa. Por hacer un acueducto. Hubo un tumulto. Al cual Pilato. Ayudó a aplastar. Que leemos. En Lucas 13 1. Vamos a leer. Lucas 13 1. Lucas 13 1. Dice. Lucas 13 1. Dice. En esa misma ocasión. Había ahí algunos. Que le. Que le contaron. Acerca de lo que le leo. Coya sangre Pilato. Había mezclado. Con sus sacrificios. Eso fue. Eso fue lo que pasó. Ahí está. Por un acueducto. Un tumulto. Del cual Pilato. Ayudó a aplastar. Eso leemos en 13 1. Y en. En antigüedad de los judíos. También lo leemos. En el. 18. 60. 62. Por eso. Una vez más. Yo digo. Opino. Insisto. Aquellos que dicen. Que la Biblia son mentiras. Que la Biblia es inventada. ¿Cómo pueden. Estos personajes. Aceptar. A Josefo. Como un historiador. Aunque un historiador. Medio parcial. Pero igual. Y rechazar la escritura. Eso. Eso. Eso es una locura. Bueno. Tenemos una hora. Esta etapa termina. Cuando Calígula. ¿Se acuerdan de Calígula? Yo me acuerdo. Que cuando era niño. Salió una película de Calígula. No es buena verla. Porque es bien fea. Mi mamá la vio. Yo la vi ahí. Que desgraciadamente. La tuve que ver. Porque estaba yo ahí. Calígula. Fue de 37 al 41. Este ordenó. Que una estatua. Esto después de Cristo. Que una estatua. Que te pusieran en el templo. Pero afortunadamente. Calígula muere. Antes que ese. Que ese. Que ese. Que ese. Que ese edicto. Se diera a conocer. O sea que. Habían problemas. Habían problemas. Calígula quiso poner una estatua. De él. De él. De Calígula. Allí en el mero templo. Y eso también está en. En cómo se llama. En. En el 18. Y a esto. A ustedes que están oyéndome. A ustedes mi clase. Y a aquellos que van a ver el video. Pero los de mi clase. Ahorita les voy a preguntar esto. Y alguien me puede decir algo. A quién. A qué evento. Pudo haber esto apuntado. En su momento. A qué evento. Qué evento. A ustedes les trae. Lo que Jesús dijo. Alguien. O la abominación desoladora. Exacto. Que también ha mencionado. Señor Jesús. Exacto. Ya en el 37. El 41. El 41. Y antes de morirse. Este quería que le pusieran una cosa así. ¿Cuál es la gana de querer poner. Estatuas paganas. En el templo de Israel. De Jerusalén. ¿Verdad? Antíoco quería hacer lo mismo. Y lo hizo. Y por eso lo tuvieron que purificar. Y hay otra purificación. Se considera que hubo una purificación. Por el año 60 y algo también. No me acuerdo ahorita. O sea. Que hay gente que piensa que hubieron dos purificaciones. No solamente una. El nuevo emporador Claudio. Que en inglés. La BBC tiene todo un. ¿Cómo se llama? Es bien famoso. Tiene una serie de. Yo Claudio. I Claudius. La BBC tiene eso. 41 en el 54. ¿Y por qué sé? Porque lo he visto de vez en cuando. Lo he visto. Lo he tratado de ver. Pero nunca lo he visto. ¿Una se fue el audio? Sí. Se fue el audio. ¿Pastor Luis? El audio se fue. Y yo pensé que se me había caído. Yo estaba lidiando con el computador. Pensé que era mi bocina también. Ay. Sí. ¿Y ahora? Listo. Ya volvió. Ya. Gracias. Voy a. Mientras. ¿Por dónde se cayó el audio? ¿Qué estaba diciendo cuando se cayó el audio? Apenas estaba lo de Claudio. Ya no alcanzé a escuchar nada de él. Ah, ya. Ok. Casi no se perdió entonces. Bueno, lo de Claudio fue de que. ¿Cómo se llama? De que. Fue Claudio el que le. Que hizo a Herodes Agripa. Rey. Le. No sé por qué. En realidad no. Te traté de buscar y no encontré por qué. Así que. Lo hizo. Rey. Lo hizo rey. O sea, Herodes Agripa. Dos. Claudio lo hizo rey. Y bueno, ahí quedó. Que quedó de rey. El hombre. Por tres años. 41 al 44. Este es el que se. Este es el que se menciona en Hechos 2. En Hechos 12. Hechos 12. Uno. Uno al cuarto. Uno al once. Pero. Vamos a ver Hechos 12. Hechos 12. Por aquel tiempo el rey Herodes. Hecho mal. Se fijan. Hablan de Herodes. Solo hablan de Herodes. No hablan de Herodes de. No, Herodes ya había muerto. Ya que ya tenía décadas de estar muerto. El Herodes original. Después de esta clase va a tener que estudiar al océano. El cráneo bíblico 144 de Clau Tetecin. Estoy. Sí. Ese. Pero también está el 55. Bueno. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecieron a la iglesia de Malderralo. Él hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo esto que agradaba a los judíos. Hizo restar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y. Bueno. Pero aquí está. Y cuando Pedro volvió se dijo. Este es el rey Herodes. El rey Herodes. Agripa. Pero ¿dónde está esta cosa que dice que voz de Dios. Voz. Voz de. Vamos a ver. ¿Quién tiene ese? Cuando muere. Y gritan. Vaya un Dios. Aquí está. El 22. Y en el 22. El 20. Y versículo 21 al 23. El día señalado Herodes vestido con ropa real se sentó en la tribuna. Y les arrengaba. Y la gente gritaba. Voz de un Dios y no de un hombre sexta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por una verdad o gloria a Dios. Y murió comido gusanos. Pero eso murió después. Murió. Murió meses después. La Biblia se ve como que se murió. ¡Pum! Ahí inmediatamente. Yo siempre imaginé. Siempre imaginé eso. De que se murió y salían los gusanos y se lo comieron. Y yo dije. ¡Uy! Como. No. Fue meses. Se fue muriendo poco. Poco este hombre. Y murió en el 44. Murió en el 44. Aquí. 41 al 44. Ahí murió él. Y eso también lo atestigua. Lo atestigua. ¿Cómo se llama? Josefo. 343-352. Por eso una vez más digo. La Biblia. Sí. La Biblia lo está viendo de una forma teológica. Josefo a veces también es teológico. Cuando le conviene. Pero están documentando lo mismo. Documentando lo mismo. Así que yo no sé cuál es el problema de algunos. Después de su muerte. Los territorios de nuevo regresan a mando directo. Y no hacen rey a su hijo Agripa II. Después de esto los procuradores no respetaban las costumbres judías. Uno de ellos fue Tiberias. Julio Alexander. Tiberias. Julio Alexander. Mejor de eso. Julio. Alejandro. No. Alexander. Yo lo escribí en inglés. Que fue del 46 al 48. Otro que bien poquito estuvo ahí. Pero por sanguinario. 46 al 48. Que era el sobrino del filósofo judío Filón. Oigan esto bien. Era el sobrino de Filón. Y si recuerdan ustedes Filón era el el judío filósofo que vivía en Alejandría. Y que él tenía que él tenía el que él era no sabía hebreo. Pero era uno de los filósofos grandes. Y es uno de los libros de las fuentes que ocupamos. Esto está por verbo divino. O sea no no verbo divino no me paga por hablar esto. Aquí lo tengo. Pailo en inglés. Filón en español. Verbo divino tiene como tres tomos de esto. Pero son caros son caros. Eso sí. En inglés gracias a Dios solo este vale 30 dólares. Pero en verbo divino si lo mando a traer me vale 70 dólares. Son como tres tomos. 70 dólares cada uno. Pero Filón se tiene que leer junto con con se tiene que leer junto con con Josefo. Pero bueno este hombre Tiberias Julio Alejandro era sobrino de Filón. Que rechazó su propia religión y subió en el gobierno romano. Se menciona en hechos 11 en hechos. Imagínense hechos 11 28 al 30 dado se menciona una hambruna donde se menciona una hambruna. Miren los solos menciona la hambruna. Hechos 11 28 al 30 dice y levantándose uno de ellos llamado a Gabo daba entender por el espíritu que ciertamente habría una gran hambruna en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio reinado de Claudio de Claudio hay Clorios. ¿Dónde está? Fue en el en el aquí está Claudio en el reinado de Claudio. Los discípulos conforme a lo que cada uno tenía determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces es esta es la época que pasó todo esto. No lo están mencionando pero esta es la época que pasó la hambruna y todo eso. Entonces hay indicios hay indicios que uno puede ver dónde salió. Bueno donde se menciona la hambruna otro es Félix Félix. Y cuando estaba haciendo esto estaba con mi esposa y le dije te acuerdas de Félix el gato. Félix del que este del 52 al 60 y este se menciona en hechos 23 24. Ahí se menciona él se acuerda cuando Pablo está esperando juicio y juicio. Se conoce por su crueldad al tratar con el pueblo. Fue llamada a Roma en el año recente. O sea que esto lo llamaron de vuelta a Roma porque era muy cruel. Y vamos a ver aquí para tener una cita exacta. Dice hechos 23 debían preparar también cabalgadura para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Ahí está 2023. Cuando lisas el excelentísimo gobernador Félix salud. Y aquí habla acerca de eso. Y 24 3 también nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. O excelentísimo Félix 24 22. Entonces Félix conociendo con mayor exactitud acerca del camino propuso el fallo diciendo cuando venga el comandante Licias decidiré vuestro caso 24 24. Pero poco día más tarde llegó Félix con Drusilla su mujer que era judía y mandó a y mandó a traer a Pablo y lo oyó a hablar cerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia del dominio propio y el juicio de venidero. Justicia, dominio propio y juicio venidero. Félix atemorizado dijo vete por ahora pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. ¿Por qué? Porque el como se llama el juicio venidero. ¿Cuándo le dijo este el evangelio? Fíjense, pónganse a pensar que tenés que hablar del evangelio. No, este empezó a hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. No le hablo del evangelio. Pero transcurridos dos años dice Porcio Festo llegó como asesor de Félix. Ve, ese es el último. Atemorizado dijo vete por ahora. Deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey. Diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso. Esas son las veces que se menciona a Félix. Y fue durante Félix, porque este hombre fue llamado porque era muy cruel. Salieron por primera vez los vicarios. De ahí viene, de esta época de Félix, vienen los sicarios. Bien tremendo esto. ¿Por qué? Porque los sicarios, ustedes saben cómo es. Estaban todos en, digamos, una reunión en el pueblo. Estaban todos. ¿Se acuerdan que se ponían las túnicas? Entonces los sicarios andaban con su daga, sicari, que así se llama la daga. Se la meten. Y uno queda así, ¿verdad? Y rápidamente se van así. ¿Y quién le metió la daga? ¿Quién sabe? Entonces, por eso se le llaman sicarios. Y no van a decir que después van a decir. Luis Jovell sabe porque a ver qué ha hecho Luis Jovell. No, yo gracias a Dios no le he hecho nada a nadie. Porque yo no sé nunca lo que la gente va a interpretar, lo que dice. Las películas, hermano. Las películas. Ok. De ahí vienen los sicarios, de Félix. Don Félix fue el que hizo eso. Félix es reemplazado. Bueno, y aquellos que quieren acerca de esto, los sicarios, si quieren saber más. Está en el Antiguares de los Judíos 20, 185, 187. 187. Ahí está. De ahí viene todo eso. Y Félix es reemplazado por... Félix es reemplazado por Porcias Festus. Estos. Y este es mencionado en Hechos 24, 27, que ya vimos. Que gobernó entre el 60 al 62. Los dos próximos procuradores fueron más, pero más corruptos. Siendo Florus, Florus el último, que robó el tesoro del templo. Acuérdense que eran romanos. A ellos no les importaba nada de eso. A ellos lo que miraban las leyes del Señor como, o sea, como algo, como algo, como se llama, que podían, no les importaba. Antes de entrar al próximo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quiero dar un pequeño descanso de unos cuantos minutos más. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una consulta. Los sicarios siempre eran celotes, ¿cierto? No creo que hayan habido otros grupos que hayan sido sicarios. Otro grupo. Otro grupo que podían, que probablemente, vamos a ver ahorita, cuando entremos a este próximo paso, va a ser horrible lo que van a oír. Van a ser horribles. Si ustedes creían que la hermana Marta es de Nicaragua, si ustedes creían que cuando ganó el sandinismo era feo, o cuando en el Salvador también los diferentes grupos guerrilleros se mataban, era peor en Jerusalén. Jerusalén era totalmente otra cosa. Fíjense que es 66 a 73. ¿Por qué? Bueno, el templo, hermano, pero el templo cayó en el 70. Es que lo que pasa es que la lucha no terminó en el 70. No quisieron dar su brazo a torcer. Pero bueno, vamos a ver. Florus dejó que sus soldados saquearan parte de Jerusalén. Se para el sacrificio diario para el emperador. Bajo la influencia de Eleazar, hijo del sumo sacerdote. Y ahorita esto ya va a cambiar. Antes era AG, ahora se va a cambiar a AGJ, la guerra de los judíos. Antes era antigüedad de los judíos, ahora aquí empieza la guerra de los judíos. Se para el, ¿cómo se llama? El sacrificio al César, al emperador. O sea, todos los días se hace un sacrificio para la buena salud del emperador. Pero viene Eleazar, hijo de cómo se llama, del sumo sacerdote. Y dice, no más sacrificios para que un pagano tenga buena vida. Ahora, Eleazar, ellos se ven, y esto es mío, esto ya es cosa mía, no lo he leído de un lado. Se ve como Fineas en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que hizo el Antiguo Testamento de Fineas? Que en algunas libras, en algunas libras, Biblias, le dicen pinchas. A mí me causa un poco risa cuando leo eso porque me acuerdo del dicho chileno. Cuando es como se llama, dicen, ¿dónde está tu pincha? Pinchas. Y también me acuerdo lo que dicen los mexicanos acerca de una palabra bien parecida a eso. Aunque en El Salvador esa palabra, que se parece a eso, no es mala palabra. Es algo insignificativo. Bueno, Eleazar, Fineas, pinchas. El Eleazar se está viendo como Fineas, que él está defendiendo. Es como un celote prácticamente, pero no un celote. Porque en inglés, eso es lo bueno de inglés, porque en inglés está la palabra celote. Puede ser tanto una persona que tiene bastante amor por algo, pasión por algo. Y también puede ser un celote histórico, lo que hemos estado viendo, que los celotes aparecieron. Bueno, para eso, los sicarios mataron a los soldados romanos en Jerusalén ya en el 65. Ya habían matado gente, ya sí. No, 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 estoy equivocado. Mataron a los soldados, sí. Y eso está en el 2 de la Guerra de los Judíos, 449, 456. O sea, Florus salió, salió de Jerusalén y habían quedado soldados ahí. Entonces los de Jerusalén le dijeron, ah, no hay problema, les vamos a dar paso para que se puedan ir. Pero qué pasó? Los sicarios lo mataron a todos los, cómo se llama, a todos los soldados que habían quedado en el Antonia. ¿Se acuerdan? El fuerte del templo. El gobernador de Siria, Costius Gallo, ataca Jerusalén, pero no pudo tomar el templo. Se retiró. Entonces viene, es que estos nombres casi no son tan importantes para mí, pero bueno. Costius Gallo. Estos gallos, usted lo puede hacer así o lo puede poner así, como yo lo he encontrado. Diferentes formas de escribir, así que. Entonces se retira Antioquía y se acuerda Antioquía, donde los primeros cristianos hablan en cómo se llama? Donde primero se le dice, se le dicen los cristianos, la primera vez que nos dice cristiano a los cristianos, se retira a Antioquía. Un partido judío lo siguió y le despojó de muchas de sus pertenencias que lleva a los judíos a celebrar y que todas las posibilidades de un acuerdo de paz. O sea que ataca a Jerusalén, no es, no logra tomarse Jerusalén, no logra aplastar esta revuelta. Los judíos lo siguen cuando él se va de vuelta para Antioquía, para va para Siria, al norte de Israel y vienen y le lo atacan y le quitan cosas y hacen un gran algarabía de eso. Y entonces ya ya no hay nada de que puede hacerse para hacer la paz. Y aquí es donde entra Don Josefo. Bueno, primero vamos por el Nerón. Nerón entra en el 67, el emperador Nerón entra, como se llama, le da la responsabilidad de aplastar este levantamiento a su general Vaspasiano. Y estos son Vaspasiano, Vaspasiano y Tito, son como se llama, son de la familia Flaviana. Y porque ustedes creen que Josefo se llama Flavio Josefo, él se llama Josef, él se llama José. Pero él después toma el apellido, para decir, de su protector o sería su auspiciador. Porque vamos a ver, bueno, Josefo toma como se llama a Nerón, Nerón reina del 54 al 68. Y ustedes saben, Nerón también mató a su hija, mató a su mamá. Bien interesante que Nerón, la mamá lo trató de dominar y por último, él manda a matar a la mamá y la mamá la trata de matar de muchas formas. Y siempre la mamá sabe que lo quiere matar el hijo, pero es que es un teatro prácticamente todo esto. Ellos saben que se quieren matar, pero hola, ¿cómo estás mamá? Ah, es que es horrible, al leer la historia de los Césares, es pura hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque quiero que oigan qué es lo que pasó con Herodes. Mandó a matar a, y otro, y se acuerdan que también otro, no me acuerdo cuál fue, uno de los de Israel, de los asmonejos, mandó a matar hasta a su propia mamá, la hizo morirse de hambre. Bueno, Nerón mandó a matar a su mamá también. Y pero me acuerdo que la última forma de que trató que se muriera, que se hundiera el barco donde ella iba y no se murió, sobrevivió. Y cuando ella iba huyendo a una de sus casas del campo, bueno, César dijo no, mátela ya, ya, mátela así con una espada. Y cuando ella dijo, cuando llegó el soldado Pretorio, le dijo métame la espada acá, porque de acá salió él, o sea, de las entrañas. O sea que todo es un, ¿cómo se llama? Un teatro, un Julio César, cuando lo mataron, él no quería, él se tapó porque él no quería que lo vieran, que estaba todo con mollo. O sea que esta gente sabe vivir para la eternidad, mis hermanos. Esta gente sabe, esta gente saben que son personajes importantes en la historia. Y una cosa que les voy a decir es Hitler. Hitler no quiso, ¿por qué creen que Hitler se mató y hizo que destruyeron su cuerpo? Porque dijo él que no quería quedar con Mussolini. Mussolini, si ustedes recuerdan, y todo esto lo estoy recordando porque ahorita una, los que ganaron, yo no sé sus, ¿cómo se llama? Sus preferencias políticas, pero la que ganó ahorita, ese partido va a defender la familia, va a defender todo lo que ellos dicen, pero son descendientes directos del fascismo de Mussolini. Así que yo no sé, va, pero porque también Mussolini y también Hitler, también ellos querían, ¿cómo se llama? Demostrar de que ellos eran buenos cristianos, que ellos querían, estoy buscando un libro aquí, que ellos querían restaurar las cosas, va, y querían restaurar el cristianismo. Y aquí está don Hitler, bien bonito, saliendo de una iglesia bien santa, ¿ves? La Holy Reich, el Santo Reich. Entonces, ¿cómo se llama? Pues esta gente ha usado siempre la, 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 ¿cómo se llama? La, la religión para ganar adeptos. Entonces, Hitler no quería terminar con Mussolini, que terminó, terminó, ¿cómo se llama? Colgando junto con su mujer, con su amante, ¿verdad? ¿Por qué no que se casaron? Con la Bruni, se llama el apellido. Ella, ¿cómo se llama? Se terminaron patas arriba, colgando y la gente pegándole con los zapatos. Y entonces Hitler no quería eso, porque ellos se miraban, son gente que saben que van a quedar en la eternidad de memoria humana. Entonces, también Nerón, también Vaspasiano, toda esta gente, toda esta gente es igual. A Josefo lo hacen jefe de su milicia allá en Galilea, o sea, a Josefo también. Ok, Josefo se entrega a Vaspasiano y le profetiza que será emperador, que probablemente le salva la vida. O sea, eso, ¿a quién le gustará? Profetizame que voy a ser emperador. Entonces, ok, te voy a mantener ahí. Esto está en Josefo 340 al 408. Josefo, Guerra de los Judíos 3, 340 al 408. Entonces, ahí, y por eso es que no matan a... Ahí está la historia. Yo no sé si ustedes la han oído, pero la historia es esta. De que Josefo, había otro que se llama José, y después lo vamos a ver, que se va para... que es uno de los que trata de defender Jerusalén. Josefo tenía miedo que este hombre lo iba a matar a él, porque Josefo era fariseo, era más académico, más pulido, por decir así. Y el otro tipo no, el otro tipo era... él quería guerra. Entonces, Josefo, cuando ya ve, duran como 3-4 meses peleando en Galilea contra los romanos, pero por último caen, porque Roma es Roma, es el imperio, es la potencia militar. Entonces, entre los romanos hacen... entre los judíos hacen eso de que, bueno, cuenta Josefo de que dice, bueno, no podemos caer en las manos de estos circuncisos. Entonces, vamos a matar uno al otro. Entonces, vamos a matar a tu compañero. O sea, ya se metía en la daga. O uno mataba a uno y después uno mataba a sí. Entonces, el último que quedó fue Josefo. Entonces, Josefo salió y se rindió. Eso fue lo que cuenta Josefo. Así fue como salvó su vida. Bueno, el 67, en el 67, el norte de la región de Judea en control de Roma, en control de Roma. En Jerusalén, Roma controla Galilea. O sea, que ellos vienen del norte y vienen bajando. Esto es bien específico. En Jerusalén, en vez de unirse al ver esto, que Galilea cae, porque Galilea es... No sé, yo no me acuerdo cómo se llama la geografía de alguna ciudad importante donde usted vive, hermanos. Allá en Chile, Santiago sería lo más importante, pero una ciudad circunvencina a Santiago que es bien importante, ¿cuál sería, Rafael? ¿Cuál sería? Una ciudad o una comuna que es esencial para Santiago. No, 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 no sos de Santiago vos, entonces. Valparaíso. Valparaíso. Bueno, sí, pero ahí está, ¿cómo se llama? Ahí está el gobierno. Sí, ahí está el gobierno. Sí, bueno. Pero si cae Valparaíso, digamos, no tiene mucho, no tiene mucha razón de que Santiago siga peleando una batalla, ¿verdad? Porque Santiago va a caer igual, ¿verdad? Militarmente hablando es así. Entonces, cae Galilea, que es el norte, que digamos que es la ciudad, segunda ciudad más grande en Judea, por ejemplo, donde están más que todos ellos. De nada sirve que, ¿cómo se llama? De que ellos se quieran hacer lo fuerte, ¿verdad? Que no van a caer, pero va a caer. Entonces, en vez de unirse en Jerusalén, al ver esto, los sicarios matan a todos los que se oponen a ellos y matan al sumo sacerdote y ponen a uno o un sumo sacerdote que los apoya a ellos. O sea que se empieza ahí donde les digo, se empieza a ver la cosa de, se empieza a deteorear. Yo les digo, yo cuando, yo vivía allá por, les voy a decir dónde vivía, yo vivía en Apopa, cerca de Guazapa, en El Salvador, en San Salvador, en el departamento de San Salvador, en Apopa, a 11 kilómetros de la capital. Y a 11 kilómetros de la capital, en Quesa más arriba, en Guazapa, estaba, Guazapa era un, es como un, dicen que fue un volcán, pero parece como un gran monte. Y ahí, ahí estaban los guerrilleros. Entonces, yo iba a Apopa a estudiar y yo miraba como cuando tenían cosas de, cuando tenían cosas de guerra, no, no, de combates. Yo miraba como la gente corría y desgraciadamente también vi como gente, ponía a otra gente para que les cayeran los balazos a otros y no a ellos. Entonces, todo esto, al leer todo esto, imagínense, el otro, a Jerusalén, ¿qué hacen los sicarios? Matan a todos los que no están con nosotros. Ponemos a nuestro propio sacerdote. En el 68, Vaspasiano, su yuga, Perea, al este del Jordán. Ya están más cerca, no solamente están en el norte. Este del Jordán, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está Perea. Bueno, Perea queda por aquí. Perea, al otro lado del Jordán. Entonces, ya están por pasar, ya. Están de aquí, están de aquí, aquí hasta el mar. Aquí no pueden salir ya, aunque recordemos que Jerusalén está bien adentro de, bien adentro de tierra, pero lo mismo. Están todos ya rodeados. Y yo no sé por qué esta gente, esta gente cree que Dios va a llegar y los va a salvar. Ese es el problema. Hay falsos profetas. Pero justo cuando comenzaba a prepararse para, para, para atacar a Jerusalén, recibe la noticia de que Nerón muere. Nerón se muere. Y después de que Nerón muere, en el 68, se le llama el año de los cuatro emperadores. ¿Por qué? Porque después de Nerón todos se están matando para ver quién queda de emperador. Y este, y este, ¿cómo se llama? Se aguanta por un año. Entonces, entonces, ya, ya está, está por, está citando, cita, sitio de Jerusalén, pero no hace nada. No hace nada. Se queda ahí. A ver qué pasa en, qué pasa en, en, en Roma. En el 69, después de que los celotes gobiernan, llega Simón Barguiora. Barguiora. Llega a, a, ¿cómo se llama? Eh, que le hace, eh, que le hace competencia a Juan, a, a Juan de Guiscala. Versus de Guiscala. ¿Y por qué es que menciono este? Porque este Juan de Guiscala era el que quería, el que tenía a José Fumiedo que iba a matar porque los dos estaban en, 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 ¿cómo se llama? En Galilea. Pero este se va, se va a Jerusalén. Deja, deja, de, deja, ¿cómo se llama? A, a, a Josefo. Josefo tenía miedo porque este era más radical. Entonces viene Simón Barguiora, llega a Jerusalén y, 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 y se hace enemigo del principio con Juan de Guiscala. Eh, este es el que, este es el que se creía líder de Jerusalén y esto causa más división como, bueno, y ahí va. Primero de julio. Bueno, el 69 estamos aquí. Primero de julio. Bueno, pasa algo grande. Vaspasiano es proclamado rey y regresa a Roma y deja a su hijo Tito, y deja a Tito, a, para que él cite Jerusalén. Y esto es importante porque el primero de julio, Vaspasiano, ya todos estos se mataron, los destituidos. Eh, y los, eh, lo que pasaba en Roma hay veces que cuando los, eh, los, eh, los emperadores eran proclamados emperadores por sus legiones. Y claro, el que tiene más legión es el que gana. Pero, aquí, entonces Tito queda. Mientras tanto, en Jerusalén, un tercer grupo aparece, liderado, liderado por el hijo de Simón Bar-Sira, Eleazar, por el odio que se tienen. Oiga, y aquí está la cosa, por el odio que se tienen. Ustedes aquí está, es Simón Bar-Guyora, Juan de Guiscala, viene este, Eleazar, este es otro, este es otro Eleazar, que yo no sé si es el mismo este, no estoy seguro. No estoy seguro, hay, 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 como se llama, como mataron al papá, ¿verdad? Para este, parece que este es el hijo, el sumo cerdote, y se quiere agarrar también, eh, aunque nos van a matar a todos, pero yo quiero ser el último. Y eso es lo que dicen también de, de, eh, del que, del que dejó, eh, hay gente que tiene tanto, tanto ganas de poder. Que cuando murió Hitler, quedó, eh, su segundo, quedó otro, Gubos quedó. Y ya no era ni Führer, él era otro, él era, él era, él era el presidente, era el presidente de, 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 de Alemania, el chancellor, canciller. Y Bormann quedó también. Y ya sabían que iban a perder, pero Bormann se sintió alegre que él al fin era el jefe de todo, junto con, bueno, a la par con este, con, con Gubos. Pero sabían que estaban perdiendo. Y esta gente es igual, o sea que, por eso les digo, al leer la historia, al leer tanto historia antigua, como historia de este, como historia antigua, historia esta de Segunda Guerra Mundial, uno empieza a decir, la gente no cambia. Entonces, en mi caso, y yo espero que en su caso también, ustedes empiezan a hacerse la idea de cómo la gente piensa, de cómo la gente se, se, por eso cuando yo digo unas cosas, ah, el hermano Lilo profetizó. No, yo no lo profeticé. Yo simplemente he leído la historia, veo cómo el ser humano se comporta una y otra vez en ciertas situaciones, y un 80% es que el ser humano no ha cambiado. La ambición es igual, la gana de tener poder sobre gente es igual. La gente es capaz de mentir, capaz de hacer cosas, a pesar de que están a punto de morir, pero con tal de que llenen a ese punto que yo tengo el poder. Sí, pero eso lo vas a tener como 24 horas. No importa. Entonces, esta gente es igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que dije, estos tres empezaron a quemar comida. A quemar comida de una ciudad sitiada. ¿Por qué? Porque no querían a ver quién se moría primero de hambre, a pesar de que su gente iba también a necesitar esa comida. Ya ven que los hermanos, los hermanos, porque eran hermanos, son judíos, son gente que supuestamente están peleando por el nombre del Señor. Tito, el 70, Tito, quiebra las moreyas de Jerusalén. Finalmente hay unión en la ciudad hasta que se quiebran las ciudades de Jerusalén. Pero Tito manda a que no salga ni entre nadie a la ciudad. Mira, el precito del templo se convierte en un lugar de lucha intensiva. Cae el templo y el resto de la ciudad. Y con eso es el fin del judaísmo del segundo templo. Ese es el fin. Aunque un poquito sigue, pero ese es el fin. Una vez que el templo se acabó, el judaísmo del segundo templo, eso ya no existe. Toda esta gente muere. Quería decir algo acerca de esto. ¿Qué quiero ver? Ah, en Kinner, en su comentario del Nuevo Testamento, él dice de que, y bueno, lo comenta, de que la gente que quería huir de, ¿cómo se llama? De Jerusalén. Los romanos los agarraban y los abrían. ¿Por qué? Porque la gente se tragaba, ingería sus joyas, sus cosas de valor. Y muchos salían huyendo, que se rendían prisioneros. Bueno, pero la gente, tanto era la gana de ver que tenían, si tenían cosas de valor adentro de ellos, que los mataban. Después, no sé cuánto es el número de personas que tenían esas cosas adentro, pero miren cómo eran las cosas. Está feo esa cosa. Ok, entonces, sigamos un poquito más. Ya cayó el templo. Muy tarde se unieron toda esta gente. Fin del periodo del segundo templo. Simón y Juan, los líderes, son hechos marchar en la marcha triunfal en Roma, en el 71. Simón es ejecutado. Ya ven, por eso no ha terminado esta cosa. Sigue. Simón, marcha triunfal. Y esta marcha triunfal no está específicamente, pero es mencionada por Pablo. Es mencionado por Pablo. Ya vamos a ver. Por Pablo, vamos a ver. Hay una palabra. Segundo Corintios. Segundo Corintios. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Bueno, pues no somos muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. Bueno, aquí está hablando Pablo, está agarrando el ejemplo de la marcha. Y esto es lo que a mí me cae mal que hay memes que citan personajes citando esto, pero el meme dice esto es lo que dijo este hermano, un gran, gran, gran siervo de Dios. La marcha triunfal es de que ponen a las personas que han sido vencidas y les tiran flores a los generales. Están recibiendo como cuando los soldados regresaron de la guerra o cuando los astronautas New Armstrong y los otros dos regresaron de la luna y confeti y todo eso. Lo mismo pasa con esto. La marcha triunfal es lo mismo. Y como están tirando flores, huele rico, pero para ellos es olor de honor. Pero para, en este caso, para este, ¿cómo se llama? Para, pero para este, para Simón fue olor de muerte. De ahí está agarrando Pablo esa analogía. Es bien interesante eso. Bueno, ya para este tiempo pensamos que Pablo ya estaba muerto también, así que aún quedan fortalezas. Tres fortalezas, tres fortalezas, queda Herodium, tres fortalezas, Herodium, Maquerus, Maquerus y Masada. Y Masada. Entonces, ¿qué pasó? Su líder, Eleazar Ben Yair, entonces se van para Masada. Le dijo a sus más de 900 seguidores que sería mejor que mataran a sus familias que caer en manos de Roma. Solo unos que se escondieron fueron hallados vivos por los romanos. Masada cae en el 73. Aquí ya, aquí ya termina esto. En el 73 cae Masada. Jerusalén en ruinas, se reporta que algunos eruditos judíos huyen a Yavne. Esto es lo que bastante a usted le gusta a Yavne. Este es un, no se sabe si es cierto, si es verdad, pero lo incluyo porque da como un poco de clausura todo esto. Van para Yavne, donde crean una academia. Es igual como esta, Academia Biblica Betel. Academia Bajo el Liderazgo del Rabí, Yohanan Ben Sakai y Gamaliel II. Este Yohanan Ben Sakai. Uy, ya me está teniendo. Ben Sakai. Yohanan Ben Sakai y Gamaliel II. Entonces ellos dos son los que están en Yavne. Y aquí es cuando, lo que dije mientras estamos en el descanso. El cuarto de Esdras se escribe y segundo de Baruco. Miren, ellos no creen que la escritura ha parado. Ellos no tienen ni un problema con esto. En este periodo, por el trauma de la destrucción. Probablemente escritos por el año 100. Ya por el año 100 ya se está escribiendo. Porque están tratando de reflexionar. Dice, demuestra que el fervor apocalíptico aún no había sido extinguido. Les destruyeron el templo. Destruyeron todo. Pero aún ellos, cuando ustedes leen cuatro de Esdras y segundo de Baruco, aún siguen con eso. Y aquí viene ya, ese Juan no fue el que mató al sumo sacerdote. Eso después de, no sé, eso no, ahí está la cosa de que hay cosas que los nombres se repiten. Y son bien confusos, son bien confusos. La idea de ahorita es de cómo se llama que les doy una, les doy como una guía para ir a buscar. Si es que, si es que desean eso. Ok, y esta es la última cosa ya, la última de la historia que nos conociera a nosotros. Que esto es, ya ni una página va a ser. Barcoc va. 132 al 135. Barcoc va. Durante el mandato del emperador Adriano. Y esto es Adriano. Otro emperador. 117 al 138. Ya fíjense que ya no va a poner antes de Cristo porque ya no, ya estamos en nuestra era. Hay otra revuelta. Se cree porque Adrián prohíbe la circuncisión. Por eso es que viene Adrián, dice Adriano. No, ya no va a circuncisión. Y ustedes saben que eso no puede porque eso es lo que hace al pueblo de Israel diferente. Pero mucha gente piensa que él lo considera como castración. También pensaba construir una ciudad sobre las ruinas de Jerusalén. Y cómo es que le iba a poner a Jerusalén. Jerusalén. Ya no se iba a llamar Jerusalén si no se iba a llamar. Vamos a Elia Capitolina. A Elia Capitolina. ¿Qué incluiría un templo a Júpiter? Imagínense. Entonces de vuelta, de vuelta. Lo mismo de la desolación. Siempre, siempre. Lo trataron como le digo los helenistas y los romanos han tratado siempre hacer esto. Es notorio que la revuelta toma lugar. Ahí está la cosa. Las 70 semanas. Las 70 semanas de Jeremías. La revuelta toma lugar 62 años. 62 años después de la destrucción del templo. Después. 62 años después. Es posible que hiciera en algunos judíos pensar que como pasó con el segundo templo. Un tercer templo sería reconstruido 70 años después de su destrucción. Algunas de las monedas que se hicieron en este periodo tenían un templo en ella. O sea, que en estos años, 132 a 135, se empezaron a hacer monedas y las monedas tenían el templo. O sea, que ellos creían que de vuelta la profecía iba a volver a hacerse. Oh, otra vez, Jeremías. Apliquemos Jeremías a nuestro tiempo también. Eso es lo que ellos creían. O eso es lo que apuntan, mejor dicho. Mejor dicho, es lo que apuntan las evidencias. Apuntan a que esto es lo que ellos estaban creyendo. El líder fue, ¿cuál fue el líder de esta gente? Fue Simón Bencosiva. Simón Bencosiva. Y fue el rabino Akiva. Y Akiva es una eminencia que murió en todo esto. Pero Akiva, Akiva era un converso. Akiva era un converso. No era, no era ni cómo se llama, no era judío de descendencia, sino que era un converso. De lo que yo me acuerdo. Eso lo estudiamos. Y Akiva lo que me recuerdo es que él hacía que su esposa vendiera su cabello, su pelo, para poder él pagar sus estudios de rabino. Número 24, 17. ¿Qué dice número 24, 17? Número 24, 17. Dice así. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Zed. Eso, entonces esto ya para este tiempo ya se interpretaba de una forma apocalíptica. Entonces es lo que iba a hacer este hombre, Simón Ben-Kosiba. Y como estrella se dice Kospa, entonces ahora se hizo Simón Bar, que es en arameo. Van y Ber, Ben, hijo Bar, en arameo, Kospa, el hijo de la estrella. De ahí viene su nombre. Kospa tomó su título de príncipe de Israel. O sea, que él no era rey, era príncipe de Israel. Y también tenía un sacerdote Eleazar. Las monedas que hacían, en las monedas que hacían, fechaban años de la libertad de Israel. O sea, eso es lo que decían, como el primer año de... Bueno, para que ellos... Decían, fechaba en el año de la libertad de Israel o para la libertad de Israel. Para la libertad de Israel. Bar Kokba y sus fuerzas hicieron su último intento de guerra contra los romanos en una fortaleza, en la fortaleza Namada Beter, al sureste de Jerusalén. Y esto es lo que les importa. En el año 135, esta fortaleza cayó y murió ahí Bar Kokba. Jerusalén fue siempre llamada a Elia Capitolina. No se le permitió a los judíos entrar y un templo de Júpiter, un templo de Júpiter Capitolinus, se construyó en el recinto del templo. Y ahí terminó la historia del judaísmo del segundo templo, al menos en su fase de historia. En los próximos, ¿cómo se llama? En los próximos videos, en las próximas clases, vamos a empezar a ver entonces lo que creían. En la próxima clase vamos a ver la Sinaoga, templos, senedrín, politeuma y escuelas. Instituciones y sectas judías. Vamos a ver las instituciones y las sectas y por último vamos a ver la literatura judía, creencias y prácticas. Pero ¿por qué se tiene que tomar tanto tiempo de ver la historia de ellos? Porque los eventos son los que dan forma a las creencias. Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo es un ejemplo y también lo que está pasando esta gente. Así que yo los espero a la próxima para poder así, para que se unan y puedan ver las instituciones que estaban vigentes dentro de Israel mientras todos estos catástrofes pasaban.